Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven falca Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven falca Miss California, I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tan negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu amor Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tan negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu amor Miss California 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 Adora, siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Miss California, I just wanna love ya Miss California Miss California, I just wanna love ya Miss California Miss California, I just wanna love ya Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú No me digas que yo perdo tú Esa tranquila caminando con salera Esa es mi niña caminando con salera Esa es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Va, pa'lante Va, pa'lante Va, pa'lante Yo quiero mi barco Yo quiero mi barco Yo quiero mi escola Yo quiero mi chica Yo quiero las olas Yo quiero mi señal Tú quieres estar en mi cadera Yo quiero mi marco No va, no va, no va No va, no va, no va 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 Yo quiero mi presa Es puro inderecho Esa es tranquila camina pa, 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 pa Eso es lo que pasa en arena Esa es la pena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Va para adelante Va para adelante Hay que tragarme si quiere tu corazón Yo quiero de tu alma chica Es la donde, donde, al lado, en el mar, 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 mar Ese mar se va a sonar, es va a sonar y te va a besar Es va a sonar y te voy a amar Yo tengo mi fe, ya es puro interés Adelante, va para adelante Adelante, va para adelante Adelante, va para adelante Adelante, va para adelante Adelante, va para adelante